¡Al medio, al medio! ¡Fran, al medio, al medio, al medio, al medio! ¡Arco! ¡Dale, enano! ¡Dale, arco! Vení de este lado, Bardo. Bien, Fran. Ya está, ya está, ya está. ¡San! ¡Si se va, Fran! ¡Lo cubrí vos! ¡Vamos, güey! ¡Segundo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mirálo vivo, mirálo abri! ¡Dale! ¡Dale, Nardo! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien! ¡Dale, Nardo! ¡Bien, Nardo! ¡Bien! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien! ¡Estás bien, Nardo! dale Román, dale go no fue gole no fue gole no fue gole no, bro, que sigue ahí dardo, dardo, dardo eh, mano, boludo dale, dale ahí Jota, aguantás ese lado dale Jota dale, cerrá allá, allá vos Fran, en atrás, Fran dale, dardo, mirá listo dale, tardito volvé a tu lugar dale, dardo, ahí es tuyo para afuera que gana, que gana vale la mano eh la mano, vos con el 30 no fue eh Fran, Fran, Fran Fran dardo, buen diálogo vale, vale vale eh dale 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 Jota, acercate para el rebote dale dale no te cerré tanto, guardito ahí está bien ahí que pasa, ahí que pasa ahí que pasa dale, dardo dale, dardo atrás ahí, ahí 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 si guarda que pasa algo ahí ahí dale, que pasa ahí ahí tranquilo, Román atrás, Román acá, le pasa, Román bien, bien, bien dale ahí, cerca ahí 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 arriba ah dale, dardo dale, dardo dale eso es el piso ¡es el piso! waving a strom ¡Dale! 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 ¡Metelo en el medio! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Dale, Jota! ¡Muy bien, Chalo! ¡Ven! 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 ¡Ven, Paco! ¡Ven! ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Adelante de la pelota, Jota! Guardo, guardo Santín, andá la barrera con Juaco Román, salí de la barrera Ivo, por ahí Ivo, por ahí Ivo, Ivo, Ivo La vuelta, la vuelta Dale Sant, bien Se van, se van Andá, andá Ivo, andá Cuidado, arriba Otra No, no, fácil No pierdo la marca Otra Vale, vale, acá Dale 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Dale, Guirá! ¡Cerralo! ¡En medio, Eduardo! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Aguanta, dale! ¡Te van! ¡Guarda, Román! ¡Te va, Román! ¡Guarda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah, ah, ah! ¡Cambio, juez! ¡Gracias! ¡J! ¡J! ¡No loように! ¡J! ¡其實 es el� atletismo que hemos llevado! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! a ver si ganan jajaj jajajaja 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 hola boludo se agarren los huesos las cosas generan y pago sin las cabellas jajaja ¡Gracias! 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 ¡Bien, Ivo! ¡Cállese! ¡Salí de ahí! ¡Bien, lejos, Manu! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien Calle! ¡Bien, Calle! ¡Bien! ¡Bien, güero! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, Ballena! ¡Qué rico! ¡Ballena esta, puto! ¡Bien! 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 ¡Santi, Santi! ¡Santi! 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 ¡No van a cambiar! ¡No van a cambiar! ¡No van, no van! ¡Santi, Dios! ¡Santi! ¡Suscríbete! ¡Reventa! Dale, Juan, dale, maravilla, dale. ¡El medio! ¡Cubrió el medio! No, el referente es un pelotudo. ¡Mírenle que caja! ¡Mírenle que caja! ¡Mírenle que caja! ¡Qué puto! ¡Vení a jugar! ¡Cabón! ¡Para el gol de aquí, acá! ¡Ven a jugar vos! ¡Andalá! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Tío! ¡Así se muere! ¡Sacala! 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 ¡Vale! ¡Gracias, dale! ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video 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 Vamos Vamos chicos, vamos 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 Bien Vamos 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 Más ¡Dale, dale! ¡Rápido, veida, puchu! ¡Puedate acá! ¿Qué pasa, Luka? ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Soncillo, atrás! ¡Bien, Fran, bien! ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran! ¡Gracias! 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 ¡La tocó adentro! ¡La tocó adentro! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Dale, boludo! ¡Dale, cuando! ¡Jugá! ¡Dale, pies! ¡Cállate, barbita! ¡Bajan atrás! ¡Surgía! ¡Ahí lo , cuando mítica! ¡Se reserva, se salió! ¡Sí, ahí, ahí! ¡Surgía! ¡Ladélope, ¡eh! ¡Right Yellow! ¡Bajaradio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gordo! ¡Luca! ¡Santi! ¡Calvíame! ¡Dale, Jota! Le va Román, tenés los dos lados, boludo de cero Está arriba vos Eduardo, dale Salí de Románcito ¡No! ¡No tiene que pegar el cuerpo! ¡Adelante la pelota! ¿O él no va a salir? No, no, boludo. ¡Atentos, Eub! ¡Atentos, Diego! Nada, te escuché. Pero cuando arranqué... No, no, cuando arranqué sabía que venía uno atrás, no sabía que era foco. Pero sabía que venía uno atrás y después escuché también atrás y... ¡Dale! 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 ¡A medio! ¡A medio! ¡Dale, Ivo! ¡Al arco! ¡Al arco! ¡No, juez! ¡Adelante la pelota! ¡Jota! ¿Cuánto tiempo va, juez? ¡Jota! Supuestamente estoy de negro y con una gorra azul, pantalón, así me parece que me alcanza, ¿no? ¡Me tengo que poner una pechera! ¡Ahí, San! ¡Aguantás! ¡Aguantás ahí! ¡Aguantás ahí! ¡Tengo que ponerme una pechera! ¡Vamos, boludo! ¡Pogui, Pogui! ¡Dale atrás tuyo, San! ¡Dale! ¡Ya lo corré! ¡Ya lo corré! ¡Puede negro! ¡Pantalón azul! ¡A en medio, Jota, en medio! ¡No, yo soy miedo! ¡Dale atrás, Guilau! No tenés pinta de ser el equipo Dale, dale, cerrálo No lo tira Salí de frango Darlo abierto, abierto Evo, no lo tenemos atrás, saquen el equipo Sáquenlo, sáquenlo Santi, sáquenlo Sáquenlo, sáquenlo Sáquenlo, sáquenlo Sáquenlo Cuidado, lindo No, pero tiene que ir ahí Lo pasan en forma de todo Dale, Ivo, le ganás Bien, Ivo Amarilla Dale, juez Juez, uno, juez Dale, San, dale Ya está, Santi, volvé a tu lugar Volvé a tu lugar, San, volvé Dale, Jota, marcá Acá, acá Guarda pala, también Dale, Jota, seguís San, vos tenés que cerrar el fondo De tu lado Es así, ¿no, juez? Ahí se ganchó No me lo toco No me lo toco Lo pego, vos, lo guevo Ves, lo asurio Por el partido No es que no me lo digo No es que no me lo digo Yo lo digo Id al estadio Me lo digo Viene ¿Sí? Es la misma gente que mejor Omedo que no dejó Tardado Dardo, güero Dale, J sin FAU, J, dale, dale, dale Amarita, juegue Amarita, juegue Amarita, juegue Román no te cobra una Sacá de la mierda Bien, Frank Dale, Diego, dale Bien, Frank Ya está, Dardo Dale, Dardo, dale, volvé Volvé, Dardo, alguien que lo cubra Dardo ¿Dónde va, Dardo? ¡Rosa! ¡Eh! ¡Eh, Evangelios! ¡Eh! 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 ¡Vece! ¡Vece! ¡Eh! 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 ¡Vece! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Fran! ¡Fran! ¡Está vivo! ¡Vení acá! ¡Cá estabas jugando con vos, no! ¡Es vivo o vos! ¡Míralo! 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 ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Míralo! ¡Está bien! ¡Falta! ¡Falta! ¿Está bien? ¿Está bien, Santi? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Aquí está la línea! ¡Dale, corre! ¡Dale, corre! ¡Bien, Martino! ¡Bien! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Manu! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, Martino! 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 ¡Jota, por la línea! ¡Jota, por la línea! ¡Por la línea! ¡Jota! ¡Dale! ¡Santi! ¡Dale! ¡Dale, Jota! ¡Jota, contrate jota! Dale, dale, dale. Ah, ¿qué pasó? Sí, sí, Fran, sí. Sí, Fran, Fran. ¡Más que nada, amigo! Acá, acá, J, para acá. Para acá, J. ¡Cambio, juegue! ¡Juegue, cambio! ¡Cardo, Cardo! ¡Vivo! ¡Cardo! ¡Arriba, mano! ¡Ah, eh, eh! ¡Salve, Lucas! ¡Salve, dale! ¡Santi, bolotes! Bien, estamos. ¡Juegue! ¡Sí, te doy ventaja! ¡Sí, te doy ventaja, vejame! ¡Bien, güey! ¡Me tiene que ir a la casa. ¡Wow, suena, suena, suena! ¡Sí, cuando faltamos! ¡Cambio, juegue! ¡Santi! ¡Bien! ¡Cardo, Cardo! ¡Dale, Gordo! ¡Gol! 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 ¡La escucha de tu hermana! ¡Bien, Gordo! ¡Bien, Gordo, bien! ¡Bien, Gordo, bien! ¡Bien, Gordo! 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 ¡Gordo, eh! Jota, para atrás, Jota, fue bien, fue bien, fue bien, fue bien, fue bien, fue bien, vale Duki, Jota, cerca de vos Jota, queda un minuto ahí vos, dale, date cuenta Jota, Mauro, filó. Cali, vale, vale. ¡Vale, Prón,ài! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.